Está muy oscuro Ok Venga, apárese Ok Vamos Vamos a comernos un chicle ácido Celebrando Nada que ver, no sé Ay, no me diga que va a comer el azulito Va a quitar Lo que quieren, azul Sí Bueno, yo me voy a coger No, no me la coge, es más ácido Ok Escoja una, escoja si quiera Escojo No podemos cambiar de cámara, sin una ropa Ok Escojo Escojo Qué malo que es No, no me voy a atar por la cámara Ahora vamos a tomar Vamos a comer el chicle Choca el chicle Choca los chicles y que salgan en la, en la, no, que se peguen los chicles Ahora los chicles Choca todo No los vamos a comer va Uno, sin pensarlo mucho Cuando llegue tres, uno, dos, tres ¿Qué cojas esto? Lo están masticando No, 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 su cara de chicle es ácido Es más, el mío no es ácido Era ácido ¿Se lo decía? ¿Qué? No sé que el azul era más ácido No, eso también es ácido No sé, más hermer ¿Qué estás comiendo muchacha? Un ácido que estó es medio Que estoy comiendo ácidos ahí en la calle Es que lo hiciste más ad featuring No, 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 chicles No, 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 no Está rico más bien Ay, el chorro está ahí, está yo para el compito, vos. Nada, no tiene mucha gracia. No va a servir mucho. Me lo imaginé más ácido. Yo también. Es que a este uno va a servir. Un poco, blen. El efecto del chicle ácido. Habiéramos hecho cara fea solo para la película. Bueno, ya. ¿Y qué hacemos para cortar? Si se lo pongo stop. Stop.